En esta semana de mayo, según la ley 1408 de 2010, se conmemora la semana de los detenidos desaparecidos en Colombia. En el Magdalena y en Santa Marta ha habido desapariciones. Solamente en la asociación hay 50 personas registradas como desaparecidas. Sus familiares se reunieron hoy en la plazoleta de la Catedral para recordar su memoria, para dignificarlos y para ser los vecinos. Llegaron varias personas que se acercaron. Una que se quedaron conversando. Teníamos más de 10 años que no nos veían. Eran mis vecinos. Hoy en día no lo son. Pero se pidió igual la amistad. Hoy que lo vieron, me buscaron. Este era mi vecino hace 10 años. vinieron, me dieron un rato de apoyo. Y es bonito sentir que todavía muchas personas que conocieron a nuestro ser querido hace muchos años aún la recuerdan. Recuerdan esa persona como fue, quién era, quién son sus hijos, dónde vivían sus sitios. Y no son personas que de pronto, cuando salen a la prensa, no, cogieron a fulano. Ah, no, porque qué algo debía. Porque siempre, cuando pasa eso en la prensa, alguna persona, algo debía. Aquella persona que no ha sufrido, los sujetos que hemos sufrido nosotros siempre tratan de decir, no, porque quién sabe quién era. Y el estar aquí reunidos es muy bonito porque sabemos que hemos hecho, como dice el mismo título, familiares Colombia. Hemos hecho una familia más, una hermandad más. Hay personas que todavía no han recibido algo de su ser querido, si está vivo, si está muerto. En verdad les digo que sigan luchando, que tengan esa esperanza viva. Yo la luché muchos años. Y sí tiene un poquito de descanso ya porque, ya no puedo decir, así como dice la camiseta. Dice, vivos se los llevaron, los queremos vivos. Sí, yo ya sé que no puede regresar vivo, pero sí hay personas que necesitan saber de su ser querido. Si está vivo, si está muerto, que ojalá Dios permita que tengan esa respuesta que quieren tener, que quieren saber de ellos. Que baile el pueblo y escriba en el aire, su vocación de ser nadie. Miro el futuro y descubro en las calles, tanto fantasma. Pero ahorita esta iniciativa de estar aquí, sentada, cuidando la que te veo y encontrándose con los retablos y los pintores y esto. Y es otra vez tocar la fibra, tocar la puerta, tocar la sensibilidad de la ciudad, de esta ciudad también que de alguna forma se solidariza y de alguna forma también es insensible frente a lo que ha pasado, lo que sigue pasando. Porque cada día, cada mes, nos estamos encontrando con una persona más que su familiar no sabe qué pasó con él, no sabe qué pasó con ellos. Es como la generalización de este crimen tan terrible, de una práctica que genera, que facilita la impunidad y que se ha vuelto común. La esperanza de un pueblo que vive contando las horas, por tanta añoranza, por tanta demora, porque los ignoran. Viva la esperanza de un árbol caído en los corazones, de las irrazones, tanta desconfianza llena de rencores, con solo las luces, que brillan por dentro, buscándose el miedo, encuentran su centro. Contra la impiedad no existe el momento, solo la lucha por el sustento, contra la ignorancia de este mal gobierno.